De verdad que si eres fan de Clone Wars y no has visto The Bad Batch, este es el momento de hacerlo. Esta temporada, como dijeron la Watch Party, por cierto, saludos a todos quienes estuvieron ahí. Gracias por acompañarme, recuerden que son más o menos al mediodía todos los miércoles. Esta temporada no ha quitado el pie del acelerador. Como ya saben, lo que me gustó, lo que haría diferente y a dónde creo que vamos. Me encantó el ritmo de estos episodios y toda la ambientación. Volvemos a ver algo de política en Star Wars, algo que, como ya les dije antes, ha estado un poco ausente en los últimos años. Se habla un poco del movimiento separatista. Y eso nos deja ver el sentir de la galaxia a nivel general, menos en cuanto al Imperio se refiere. Y eso es básicamente de lo que iba a tratar The Bad Batch, el lote malo, la remesa mala desde un inicio, ¿se acuerdan? Contar la transición de República a Imperio y también qué pasó con los clones. Todo a través de ojos de personajes que ya conocemos y queremos. Aquí vimos nuevamente a la senadora Chuchi, al senador Singh, a quienes no veíamos desde la temporada anterior. Y entre estos dos personajes aportan un poco a la conversación sobre este tema. Son capítulos que no tienen tanta acción. Y eso para mí también, ya saben, está fenomenal. El no tener que recurrir de manera cuadrada y obligatoria al piu-piu para decir, ah, sí, este capítulo sí estuvo bueno. No, este capítulo se enfocó más en tensión. En construirla con varios y entre varios de sus personajes. Incluyendo viejos conocidos como el Capitán Rex, Hauser por quien yo estaba preguntando la semana pasada. Y hasta el mismísimo Wolf. Se incrementó la tensión, tanto de la situación a nivel general, todo el tema de la rebelión de los clones y eso, como a nivel personal para los protagonistas. Vemos que, por ejemplo, está el problema de qué vamos a hacer ahora que uno de nuestros comandantes, Wolf dentro del Imperio, ordenó que se dejara ir a unos traidores. Son clones, les debemos eso. Que esto es demasiado como para procesarlo en un video de 8 a 10 minutos, pero tampoco quiero extenderme demasiado. Y varios temas los podemos hablar allá en los comentarios o en otros videos. Díganme allá abajo sus sugerencias. Toda la producción, como ya sabemos, a tope de calidad. La animación, sonido, música, doblaje, todo perfecto. En este capítulo hice comentarios especiales sobre el doblaje y el trabajo de José Luis Orozco, que aquí tiene una tarea verdaderamente monumental. Si The Bad Batch es una serie que ya es complicada para él, en este lo llevaron a un nivel más allá. Y es que aquí aparecen muchos de los clones que son líderes, que tienen ya una personalidad y que no son clones como de relleno nada más. Cada uno tiene que destacar. Hunter, Echo, Wrecker, Crosshair, Rex, Houser, el clon villano, Wolf, los comando, La Lista Sigue, y ¿saben qué? Lo hizo espectacular. El único detalle que sí me brincó en el doblaje fue en el texto como tal, que me parece que quisieron usar el término condicionamiento y terminaron usando acondicionamiento, que son dos cosas distintas. Aquí a lo que nos queremos referir es a la reprogramación, a los cambios de conducta en los clones a los que les borran los números de identificación y todo. Estos clones que son soldados para operaciones especiales. Y justamente eso es condicionamiento, el departamento de psicología y demás. Es un detalle mínimo. Y vamos, la dirección del doblaje de Star Wars es prácticamente perfecta en todos los aspectos. Que aparezcan este tipo de detalles en Star Wars es extremadamente raro. El 99.99% de las veces lo hacen muy bien. Es un doblaje totalmente preciso. Nada más, se me hizo curioso que en este episodio pasara eso. Obviamente me encantó volver a ver a Rex, a Wolf y demás, pero lo que más me gustó fue que no fueron incluidos simplemente por Ah, pues se ven chidos, vamos a incluirlos en un cameo y ya. Sino que te aportan algo a su historia y tienen sus propias historias pequeñas dentro de la trama general. En especial con los tres clones que veremos más adelante en Rebels. Aún no estamos seguros de cómo fue que llegaron a estar en Silos. Wolf fue quien más aportó a esta parte de la atención junto con Rex. Sembrar dudas en los clones que siguen sirviendo al imperio. Por la forma en la que se comportó con otros clones considerados traidores. Pues quizá este va a ser el punto en el que decide finalmente abandonar al imperio al darse cuenta de en verdad lo que está sucediendo. Algo similar a lo que pasó con el comandante Cody la temporada anterior. A quien por cierto seguimos sin ver. Todo esto podríamos verlo más adelante en esta temporada. La historia de Kroskar sigue siendo algo que me fascina. Y ver cómo hay ciertas dudas todavía. Sabe que hizo cosas malas. Y que puede que si suelta toda la verdad sobre lo que sabe, sus hermanos no lo perdonen nunca. Además de que tengo ciertas ideas de quién es el clon con quien estuvo peleando casi todos los episodios. Pero eso se los digo en unos minutitos. ¿Qué hubiera hecho diferente? Y aquí está complicado esta vez. La cuestión es que mi percepción sobre qué hubiera hecho diferente yo en estos dos episodios va a depender de lo que pase en futuros episodios. Así como está, funciona. Bien podría ser un caso de no le muevas absolutamente nada. Como puede ser que sienta que le falta ese último apretón de tuerca para que la maquinaria esté funcionando al 100% y sea una historia bien completa bonita. Obviamente basándome en mis gustos. Y es que se me hace muy curioso cómo este clon sombra o como sea que se llamen tiene habilidades que son muy similares a las de Kroskar. La forma en la que usan el lenguaje audiovisual para comunicarnos que este es un personaje importante y que no es un clon común y corriente. Ya hemos visto a estos clones en este mismo capítulo recibir otro tratamiento. Este clon en especial está recibiendo atención particular. Me llama la atención. Y para ligarlo con lo mismo, ¿a dónde creo que vamos a ir a partir de ahora? Esto puede ser un caos absoluto. Así que intentaré llevar todo con la mayor claridad mental posible. Seguimos con esta idea de la rebelión de los clones. Sigue creciendo. Y esto es algo que me gusta porque como les dije al principio del video el corazón, el alma de esta serie es justamente qué pasó con los clones después de la Orden 66 y la transición de República a Imperio. Poco a poco se suman más y más soldados a esta causa y eso es algo que yo agradezco bastante. Como lo que hablamos con respecto al doblaje. Cada vez tenemos más y más clones líderes en este movimiento y eso es algo muy bueno. Y también nos prepara un final de temporada ridículamente doloroso. Muy bien, ahora sí, hablemos de esto. A mí nunca me ha gustado que revivan personajes en Star Wars. La muerte es la consecuencia final y eso es algo que desde mi punto de vista se tiene que respetar para contar una historia. Si no hay consecuencias, ¿por qué vamos a invertir emocionalmente en nuestros personajes? Uno que otro por ahí medio con calzador y que luego tiene un buen desarrollo, evoluciona y demás. Bien, lo tomo, lo acepto, va. Pero últimamente ahora todo mundo va y viene casi como si la vida después de la muerte en Star Wars fuera simplemente otro planeta. Y pueden sobrevivir a ataques supuestamente fatales, cosa de la cual no soy muy fan. Uno de los personajes que vimos sufrió un mal destino la temporada pasada fue Tech. Y este momento lo hicieron de manera tan bonita y tan espectacular que me gustaría que no volviera. El asunto aquí es que con la simple entrega de los lentes de Tech a Hunter por parte de Hemlock en la temporada anterior, nos comunican la posibilidad de que esté vivo. Mínimo sabemos que encontraron su cuerpo. Entonces ahora ya tengo dudas. ¿Y si el personaje va a volver? La verdad es que yo espero que lo hayan reencarnado en este clon que está persiguiendo a todos los demás en estos episodios. Para mí tiene mucho sentido. Ahí les va. Para empezar, es un soldado de élite. Tech ya lo era. Estos clones reciben condicionamiento por parte del imperio, para que obedezcan de forma distinta y demás. Eso encajaría con que hayan encontrado el cuerpo de Tech en algún momento después de que cayera aparentemente hacia la nada. Si Hemlock tiene los lentes, tiene a todo Tech. Tech también tendría un impacto emocional en nosotros como público y en los personajes, que en la última temporada de esta historia tengan que enfrentarse a su hermano. Además, hay que considerar el hecho de que Crosshair está teniendo problemas con sus habilidades especiales. Y qué casualidad, este compa casi parece que le aplicó la de Space Jam, le robó el talento, porque este clon sin rostro tiene habilidades bastante similares. Y qué casualidad que esos dos son los que más interactúan en este par de episodios. Entonces, nos sembraron que Crosshair aparentemente sabe algunas cosas que no está compartiendo. Que este clon como que le absorbió las habilidades a Crosshair. Crosshair ya no tiene habilidades, o las tiene muy disminuidas. Y casualmente, este clon es el que descubre que Omega está presente después de que Tech y Omega generaron un vínculo bastante profundo durante la temporada anterior, para después destrozarlo por completo con nuestros corazones en el final de temporada. Para mí, todo esto es demasiada coincidencia. Insisto, no me gusta que los personajes revivan y revivan y revivan. Pero aquí creo que valdría la pena, si ya estamos en este punto, meterle más drama al asunto, para que esta serie, en su último episodio de su última temporada, nos reviente el corazón por completo y tengamos una completa maravilla. Y pues nos siguen faltando los cazarrecompensas y demás. Y Cody, no creo que vayamos a ver nada aún de estos personajes. El próximo va a ser un capítulo ligero, el primero que nos presentaron en el trailer con Fee volando la nave. Se llama Mal Territorio o no sé cómo vayan a ser la traducción. Pero si tuviera que adivinar, yo diría que el primer episodio en el que nos van a mostrar a Asash Ventress va a ser el siguiente DS, The Harbinger, que es algo que hace referencia a Legends y tiene que ver con los Sith, pero eso se los platico en otro video. Luego tenemos Crisis de Identidad y Punto Sin Retorno. Justo aquí podríamos descubrir algo de Ventress y de este clon misterioso. Hasta ahora mi ranking de capítulos está así, 3, 1, 7, 6, 5, 4 y 2. Tengo que pensarlo bien y con calma, pero el único episodio que me ha parecido ligeramente flojo, y no malo como tal, simplemente un capítulo más del montón, ha sido el 2. De ahí en fuera todos fantásticos por una u otra razón. Ojalá que esta serie hubiera sido así desde la primera temporada y que no tuviéramos que estar recurriendo a Ultimatums de Ya es la última temporada, se canceló la serie, para ahora sí echar toda la carne al asador. Yo estoy muy contento con lo que han hecho con The Bad Batch en esta tercera temporada. Espero que más gente se anime a verla y yo voy a seguir aquí haciendo mi trabajo platicándoles mis opiniones y demás. Eso fue lo que me dejaron estos capítulos. ¿A ustedes? No olviden dejar un like antes de salir, suscribirse si no lo han hecho, y quiero agradecer de manera especial a quienes son miembros del canal por hacer todos estos videos posibles. Que la fuerza los acompañe.